Todo el punto normal Unas seis horas Vale, solo hay que esperar seis horas y ya ¿Cuánto falta? Aún unas seis horas Vale, bien Esto se va a poner emocionante en seis horas Cállate, Scott ¿Alguien tiene algo para picar? Debimos traer picoteo Ay, Dios, ¿Cuánto falta ahora? Pues aún unas seis horas Joder, Dios Eh, explícame el ¿Sabes, niño? Aún no has desatado todo el potencial de alberación temporal Algo que pudiera mejorar tu habilidad podría hacer que el tiempo pasara más rápido Rápido, rápido ¿Ves ese ventilador de ahí? Justo detrás de ti, cerca de la puerta A la izquierda A la izquierda, por ahí Este, este, ya, morrón prima Si te cuescas en ese ventilador, la fluctuación del gas lo filtrará por la válvula de expansión Y se mezclará con el refrigerante dentro de los serpentines del condensador No pienses en si tiene sentido, tú tírate un pedo en el ventilador Lo voy encendiendo ya Aprende, Link Aprende Joder, colega ¿Qué coño ha pasado? Hostia puta, aquí huele a carne podrida Parece que es de noche, todo el mundo a reagruparse Hola, hemos venido a la visita Ah, sí, pasad Ok, uy, hostia Uff, hostia verdad, agarritas, ¿qué me hace esto? Daña con propulsión, no, prefiero dañar todo esto Prismáticos No sé Mira, hay otra cosa ahí Hay otra cosa aquí Coño, no se ven, eh Apenas, joder Botella Vamos, niño nuevo Te calles, coño Estoy esperando Que le fallan a mis padres Animales, cuatro culos y dónde contarlos Animales Animales, te vas a ocurrir Vamos Vampiros Vaya, jóvenes interesados en la ingeniería genética, eh Fantástico, pasad Faltan vampiros Son vampiros Ah, hola Anda, hay más Hola, señor Vaya, sois un montón Teme Teme Bueno, me encanta que os intereséis por la ingeniería genética, chicos La ingeniería genética comenzó con una pregunta ¿Podría un mono tener cuatro culos en vez de uno? La respuesta era que sí Y ahora podemos hacer que cerdos, caballos y cualquier cosa que imaginéis tenga más culos ¿Sí, pequeño? ¿Y eso para qué? No Eres uno de esos cínicos, eh Ven a la visita conmigo y te enseñaré de qué sirve No seáis tímidos Queremos estar allí cuando alimenten al gorila de cuatro culos Qué horrible doblaje, tío, en este puto juego Horrible, eh Es que es para denunciar, tío O sea Quiero que sean voces malas, sino que cambie la voz de un personaje en medio de una frase Me estás vacilando, tío Xxx Que vergüenza Todo para culo, eh Ok Por favor, siéntate ¿Has jugado al videojuego Half-Life? Vale, vamos allá Jajaja Todo con culos Formas de culos Formas de culos ¿Vale? Ah... Por supuesto, otra ventaja de la ciencia genética es poder cruzar animales Como estos simioburros, pecinejos, burroardillas... Cuando les pongamos más pelos, la ciencia saldrá ganando ¿Puede explicarme cómo esto puede servir a la ciencia? ¿Cómo te llamas, chico? Supercrag La clave es Supercrag Que una vez sepamos cómo hacer cosas con animales, podremos aplicarlas a humanos ¿Crees que tener más culos es imposible? Te aseguro que no Este juego puedes ponerlo en cualquier idioma En cualquier subtítulos La ingeniería genética no es solo para animales y verduras Trabajamos también para ayudar a la gente Aquí veis las mutaciones genéticas de mi hijo fallecido La mayoría no recuerda que antes tenía un hijo llamado Terrans Y Phillips No coños, no culos, culos ¿Son niñas de sexto? Horribles y monstruosos errores de la ciencia Nuestro nuevo benefactor nos ha pedido que alteremos genéticamente a niños de sexto Y los hagamos más fuertes y locos ¿Pero qué? ¿Por qué coño iba a hacer eso? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué iba usted a mejorar el ADN de los de sexto? ¡Cálmate, Supercrag! ¿Cómo crees que pagamos todo esto? Tenemos donantes financieros Nuestro último benefactor quiere esta tropa de niños de sexto mutados Para proteger a sus gatos alterados ¿Qué gatos alterados? ¿Eh? ¿Están por aquí? ¿Es Carman? Un acaudalado benefactor llamado Señor Conner Ha hecho una donación para mejorar a gatos Carman Con más culos Nuestra compañía puede añadir culos a cosas a precios competitivos El problema es que los gatos parecen volverse muy agresivos al tener más culos Han demostrado ser bastante letales ¿Entonces por qué traes a un puñado de niños hasta aquí? No hay nada de qué preocuparse Estas instalaciones cuentan con una compleja red de seguridad Eso no había ocurrido antes Mierda, alguien ha desactivado la seguridad ¿Qué dices? Los culos son... El Carman Hola, colegas de la libertad ¿Qué estás haciendo, culo gordo? Así que habéis averiguado mi plan, eh, colegas de la libertad ¿Creéis que podéis detenerme? Ah, tengo a alguien aquí que quiere saludar, niño nuevo Venga, habla ¿Tío? ¡Tío, soy yo! Mapache ¿Quieres pararte una vez? Escuchadme, no hagáis ningún trato con ese montón de mierda ¡Es un animal! Ya has hablado suficiente, Mapache Me has tocado mucho las pelotas, nuevo No deberías haber tenido nunca con Mitch Conner ¿Dónde coño estás? Señor Conner, si desactiva la red de seguridad Todos los que estamos en este edificio moriremos ¿Qué? Lo siento, Doc A veces hay que hacer sacrificios por el bien de la ciudad Adiós, colegas de la libertad Contra gatos Con culos Cuatro culos Oh, Dios Menias, Scats Supongo que los culos son porque... Así mean más, ¿no? Tienen más drogas, supongo Quiero buscarle sentido, lo sé Esbirros, reuníos Esbirros, reuníos Lo siento, chicos Pero es probable que vayamos a poner torno Todo el tiempo Vamos a cambiar la voz, tío Es horrible Cuidado con sus garras Y sus culos Estos gatetes parecen monos, pero... Un ilusión No tienes muy buena pinta Seas colega de la libertad o amigo de mapache, metáis bien Alguien me ha llamado Localizando la señal Como le hago esto a un gato, ni puta idea, pero oye Ay, Dios Quizá ahora te preocupará más la encriptación Ay, Dios Puedo hacerme Ah, qué asco Una hora de pelo Es mi turno Te pillaré por sorpresa Hoy has cruzado tu camino con el del niño de cuarto inmortal equivocado ¡Descarga! Increíble A lo mejor sobrevivimos No pone puerta en ninguno de estos Que no te... Ups, la he liado, parda Estas cosas arangan y muerden que da gusto Estamos muy cerca, lo noto Hay que también ser cura Hostia Vale Esa es la gente del lecón Me alegro de trabajar contigo, niño nuevo Y te me has amado otra vez El tema sea bueno otra vez Este niño primero, no. Este, joder. ¡Cuidado esto! Eso ha sido un leak de la hostia. Bien hecho, pero me temo que os siguen superando. Esto se abrirá la puerta segurísimo. Más patos. Oh, no. Parece que he liberado a más sujetos de pruebas. Es hora de liberar mi arma más grandiosa, el castillo del caos. ¡Vamos! Para servirle. Loco, americano. No tendría que haberle dado a ese botón. ¿La plata es la plata? Más corte. ¿Qué más ataque? ¡Qué joder de la puta! ¡Adiós! ¡Joder! Tiene pinta de doler, niño nuevo. Dios. Mis sujetos de prueba tienen un hambre desmedida de carne humana. Tiene que ver con el proceso. ¡Necesito una corita! ¡Ahorita! Tiene que ver con el caos en la banda. Tiene que ver con el caos en la banda. ¡Tiene que ver con el caos en la γιαatura! ¡Vaya! ¡Nos ofrece! del caos te sonríe. La escorp tiene tu contacto. ¡Descarga al canto! ¡Qué manazas estoy hoy! ¡Mis pobres criaturas! Debemos huir del laboratorio. Quizá podamos pasar por las exposiciones más grandes por aquí, niños. ¡Claro! ¿Por qué? ¡Dios! ¡Aaah! ¡Es mucho que no uso estos controles! ¡Joder! ¡No quiero que me coman unos niños de sexto mutantes! ¡Los niños de sexto mutantes andan sueltos! ¡Esto no estaba para nada planeado! ¡Cuántas potes le han puesto de tía! ¡Los padres son estúpidos! ¡Sí! ¡Los adultos son estúpidos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Hay que ir al vagón de la visita! ¡Vaya! ¡Está fuera de servicio! ¡Habrá que llegar a la CPU y darle al interruptor de anulación! ¿Dónde está la CPU? ¡Abajo en el tercer nivel! ¡Fue una tontería ponerla ahí, ¿no? ¡Pues alguien tendrá que bajar al tercer piso y darle al interruptor! ¡Un, dos, tres! ¡Yo no! 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 Lo siento, niño nuevo, pero tenía que tocarte a ti. Sí, si lo piensas todo, esto es culpa tuya. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Tenía razón! ¡Ay! ¡No me di que no! ¡Ah! ¡El colegio es una estupidez! ¡Eh! ¡Niño de sexto! Esto no es de... ¿De Space? ¿Esto es de Space? De Space. Es el puto de Space. ¿Esto? ¿Esto? ¡De Space, tío! ¡Sí! ¡No! ¡Eso da! ¡Eso da! ¡Qué grande! Vale, ¿puedo ir para el tiempo, no? ¡Sí! ¡Eso da el tiempo! ¡No! ¡Entonces tengo que esto! ¡No sé! ¡Pues se lava! ¡Que esto sí que es lava! ¡Quiero matar a Karman! Quiero matar a Karman Quiero matar a Karman Quiero matar a Karman Me encanta Es un buen día para tener diabetes Ya, vamos Nos vemos Vale, esto va para la escalera Pero si me va para algo No Dejamos todas las pelotas Ay, puzzles, puzzles, puzzles ¿Quién ha invocado al caos? Ah, hola, niño nuevo Te tengo, pequeño Para adentro Darle casi al objetivo es la esencia del caos Eh... 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 ¿Sí? Bueno, tengo que romper esto porque si no no puedo hacer la mierda esta Y ahora... Y ahora... Ya está, ahora puedes acceder a las escaleras al tercer piso Deberías estar acercándote a mi hijo muerto Avanza hacia el oeste Y ahora... No, no, no he visto la receta No, no he visto la receta ¡Eh, Jasper! Ven para acá. Hay una foto en la que salen tetas, tío. ¿Tetas? Quiero ver tetas. ¿Dónde? Joder. Ah, vale. Me está poniendo el culo en la mesa de cristal, ¿no? No, aquí no. Aquí no. No, aquí no. Vaya niño nuevo, estás en un buen lío. La verdad es que la invocación de estos tíos es una puta mierda, todo hay que decirlo. ¿Y si es para el tiempo? ¿Por qué me dicen que estos te matan? Si, me dicen que estos te matan, te va a hacer el pánico. Pongo tetas y ya está. Y estas se van a ver las tetas. ¿Verdad? ¡Tetas! ¡Tetas! Sí, más te vale mover el culo. No te puedes esconder siempre, mocoso. Vale, vale. No, por ahí sí, mocoso. ¡Verdad! 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 Sí, me gusta Dije que no se tapan las tetas Tú no eres mi jefe Intento ver tetas ¡Las tetas se comparten! ¡Ven, tonto lava! Entiendo, creo entender mejor dicho Explotar, no sé qué ¡Ah, joder! Yo no he muerto ¡Mis tormentas te castigarán! ¡Bueno, supremo! ¡El duro clima se cobra a otra víctima! Estáis sin duda en el momento y lugar aquí ¡Estamos hasta el cuello, diogetes! Crácteos, odio tanto a los mocosos ¡Uhhh! Me limpiaré lo oscuro Se ha omitado en pie, eh? Viene ese juego, viene ese juego Toma Estoy pasando por muchas cosas y pegarte es una de ellas No sé chupones, me toca a mí Ah! Ah! Sanrio! Los de cuarto os creéis listos porque vais a la escuela El cole es una estupidez No, no, no Me lo Me lo pateeña, Sandra MIRDA PUTA OHHHH, Joder Va, a cambiar el tiempo Va, a cambiar el tiempo Quiero mataros, pero también quiero ver tetas. Viene directo hacia nosotros. Es que se va, me encanta, es que me encanta. Voy a tirarlos por el battle. Los profes son estúpidos. Aquí viene la escort. ¡Súper filtrado! ¡Eh, trampa! Preparaos para vuestro final. ¡Fastigadores, no excluidores! ¡Ah, fuerza de vaina! ¡Jodido! Mucha vida de fuerza. La CPU debería estar al pasar esa puerta. Vamos para abajo y nos vemos. ¡Gracias a Dios, niño nuevo! ¡Tienes que detenerlo! ¡Se le va la olla! ¡Corman, cabrón de mierda! ¿Qué estás haciendo? Me ha traído con él, cometa humana. Ese cabrón zumbado. ¡Ay! ¡Cállate, mapache! ¡Esta ciudad se librará de ti y de todos los amigos de mapache! ¡Somos colegas de la libertad, caraculo! Sabemos lo que estás haciendo, Eric. Pones pis de gato en las drogas y el alcohol de la gente para volverlos locos. ¡Queremos saber por qué! Sí, ¿por qué? ¡Ajenos hijos de...! ¡Ay! ¿De verdad tengo que explicártelo, mapache? ¡Esta ciudad apuesta! ¡Lo sabemos! ¡Sólo que un momento en el año de mi esta ciudad es como debería ser! ¡Así que me uní a la Cámara de Comercio y los usé para ejecutar mi plan, maestro! ¡Aumentar el crimen, culpar al alcalde y presentarme! ¡Conseguir seguidores! ¡Clonar al nuevo como mutante! ¡Salir elegido y Navidad cada día! ¡Que es un plan del copón, eh! ¡Tío, rápido! ¡Haz un selfie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una pena que nadie llegue a saber cómo mi plan funcionó a la perfección. ¡Tío, esta vez has ido muy lejos! ¡Nadie dejará que seas alcalde! ¡Ah, no! Tengo a todos los seguidores del niño nuevo. ¡Todos y cada uno de ellos me siguen ahora a mi! ¡Cachis, qué ingenioso! Eric, sé que Navidad todos los días suena divertido, pero de verdad no lo sería. Que te den, Dr. Timothy. Si no os importa, tengo unas elecciones que ganar. no 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 me cago en todo adiós a la cpu principal mierda por qué puse esa cosa en una trampilla móvil eso por qué me temo que ahora alguien tendrá que ir a la planta baja y llamará el tren de la visita desde ahí muy bien vale rápido tenemos que salir de aquí sí niño nuevo no pierdas el tiempo mejor que no